Bueno, pues buenas tardes, don Dalmacio. Sí, buenas tardes. Pues aquí estamos otra vez. Vamos a continuar con esta serie de preguntas que nos han hecho los oyentes. Esta semana vamos a responder a otra. Y se trata de la siguiente. Diferencias entre moral y ética. Y cuál es y cuál debería ser su relación en la acción política. Nos lo ha hecho un oyente desde el canal en YouTube. Nos ha hecho esta pregunta. Vamos a ver. La moral se refiere al individuo. La ética se refiere a la colectividad. El origen, ahí es un poco complicada a veces la distinción, debido a la traducción latina de dos palabras griegas que lo distinguían muy bien. Una palabra era etos, la palabra es etos. Lo que pasa es que en un caso era con un acento y entonces significaba la moral individual, el carácter individual. Y en otros casos, cuando se quería decir el carácter colectivo, por ejemplo, la moral colectiva, la polis griega de la ciudad griega, entonces se ponía una especie de guión encima de la eta, de la e, palabra, para disiguirlo. Los latinos lo tradujeron por moral, moralis. Y entonces ahí se empezó a armar el disco, la confusión. Se podría decir que el etos es como la moralidad colectiva, la moralidad de los españoles, por ejemplo. La moral colectiva de los españoles quiere decir colectiva, que no está indicando si yo personalmente soy español y exteriormente me comporto de acuerdo con la moral colectiva, a lo mejor soy moral en mi vida particular. Tengo queridas o yo qué sé, lo que quiera. Es un poco la distinción, si quiere, entre lo decente y lo indecente. Decente es lo que una sociedad se considera que es decente, pues eso, ser buena persona, el no robar, etc. Lo cual no quiere decir que a lo mejor alguien que exteriormente se comporta así, es decente, si además de su vida particular, pues sea indecente. Y si puede matar, si puede robar, si puede tener secreto, por decirlo así. Sí, pero a nivel de público, digamos que es decoroso, respeta las costumbres y no... Exactamente. Se no plantea ningún problema, se puede confiar en él. Aparentemente. Porque el éxito es fundamental porque si no sería imposible la vida colectiva, la vida en común, la moral colectiva es la que nos dice que yo puedo salir a la calle tranquilamente sin temor a que me pase nada. Y que si me encuentro con alguien y chocamos, tropezamos, nos disculpamos y no pasa nada. Pero claro, eso no impide que a lo mejor haya alguien que yo salgo a la calle y entonces viene, le pone una pistola y me roba. Ahí su moral individual ya no es la colectiva, evidentemente. Y todos reconocen eso como algo que está transigiendo, está, digamos, rompiendo, quebrantando las costumbres y la moral. Los hábitos son virtudes, o las virtudes, los hábitos son virtudes. Esto lo explica muy bien Aristóteles, para ponerlo aquí ahora, sería un poco complejo. Habla de la éxito, la éxito es el hábito, la virtud, que es en lo que se funda la sociedad, porque la educación, la paideia, debe educar los buenos hábitos de la conducta para poder vivir colectivamente. En la paideia griega se enfoca al ciudadano, para comer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en los países anglosajones todavía hay una conexión muy íntima en la política, que es lo que nos interesa más aquí. En la política hay una relación íntima entre la moral y la ética. El que es una persona inmoral en su vida particular, desde el punto de vista político, no es nada bien visto. Es corriente, el lector que lo pregunta, o cualquiera de los que están oyendo, puede recordar cómo en Inglaterra es fácil que limita a alguien hace poco, y que no me acuerdo si es un ministro o un diputado, pues lo dimitió porque resulta que tenía un amante, estaba casado y tenía un amante. Sí, sí, sí. Entonces... España es impensable. Claro, entonces tuvo que dimitir porque, coherentemente, en Inglaterra se sigue pensando, aunque Inglaterra está muy anterior a allá, pero bueno, se sigue pensando que quien es un inmoral en su vida privada no es fiable en la vida colectiva. La vida colectiva. Claro, a veces esto aquí se interpreta como puritanismo o algo así, o una doble moral. O sea, yo lo he escuchado muchas veces. Pero yo creo que tiene algo que ver con la... Que allí tiene muy arraigado y muy presente el principio de representación política y que tu representante de tu distrito o de tu comunidad, de tu vecindad, pues tiene que ser alguien de confianza, ¿no? Y alguien que... Alguien fiable. Pues que se acorde con esa confianza que le otorgas. Exacto, el que lleva una doble vida. Por ejemplo, en este caso, no digamos ya eso es un ladrón. Claro. Pero en este caso, se parece que no tiene importancia. El que lleva una doble vida, que engaña a su mujer, pues ¿por qué no va a engañar al contribuyente, no va a engañar a su mujer? Al que le ha votado. Claro, al que te ha votado, ¿por qué no va a engañar? Si engaña a su mujer, que parece que no debería ser, entonces, si tiene un amante, pues tiene que limitar. Se descubre el límite. Se considera que no es legal, pero es un juicio político que se le forma. Que sea legal, sino que no puede ser. En Norteamérica pasa lo mismo. Que hubo un caso en que se empezó a quebrantar esto cuando el caso Levisky con Clayton. Que se insistió en que se había engañado, que había mentir y tal, pero no. La cuestión de fondo era que al engañar a su mujer, según la moralidad, el criterio moral fue hecho en los ajones, al que su mujer le debía haber limitido. Se desvió hacia el otro aspecto y siguió siendo presidente. Pero que eso tiene que ver también, porque en otro caso, el propio partido, no hubiera el propio Partido Demócrata, que estaba muy corrompido y estaba muy corrompido, el propio Partido Demócrata, porque el mismo Partido Demócrata le había dicho anda, ponete para tu casa, ponemos al vicepresidente o que corresponda. Pero ahí ya no, ahí se jugaba en otros aspectos, porque el Partido Demócrata norteamericano está bastante, es bastante socialista, es bastante, en el peor sentido de la palabra. No sé, cómo decirlo, está influido por Alinsky, Alinsky, es otro dato que a lo mejor es muy poco conocido, Alinsky. Alinsky, se habla, todo el mundo habla de Granchi. Italiano Granchi, como es el que... Un referente, sí. Bueno, en Norteamérica, más que Granchi, es Sergio, perdón, Saúl David Alinsky. Sí, Alinsky, escrito A-L-I-N-S-K-Y. A lo mejor pueden... En Internet yo he visto que hay un libro que... Suyo, que lo pueden leer, que da consejos para... Consejos para el activismo subversivo, para la subversión. Alinsky era un... Un ruso de nacimiento, pero emigraron los padres, cuando él tenía seis años, me acuerdo que tenía siete años, a Norteamérica, se llevó a Norteamérica, pero le dio por el comunismo, importó allí el comunismo, y esto ha influido mucho en... Ha influido bastante en Norteamérica. La señora Clinton, Haile Clinton, una tesis doctoral la hizo sobre Alinsky. Obama citaba mucho a Alinsky, y lo consideran un poco un padre de... Un ideólogo del Partido Demócrata. Y además, con otras connotaciones, porque Alinsky parece ser que también derivó al satanismo. Vamos, hay un texto que decía que como era aquello... Que Satán fue el primer revolucionario. Ajá. Que lo hizo, no me acuerdo, que se reveló contra el dominante que era Dios, y consiguió triunfar. Algo así. Sí. No, en muchos casos, de la cita, no es literal ni mucho menos, pero es una cosa... ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí. En el... Y entonces parece que hay cierto satanismo, que en el Partido Demócrata hay también satanismo, hay acusaciones de satanismo, contaminamos cuando muero... Yo no sé si después de las elecciones que ganó Trump, o hace poco, se descubrió que uno de los personajes importantes del Partido... Del Partido República. ¿Demócrata? Del Partido Demócrata, perdón. Del Partido Demócrata, próximos al... Próximo a Obama. A Hillary Clinton, ¿no? Era la candidata en aquel momento, y a Obama. Y no sé qué cargo tenía, no me acuerdo qué cargo tenía. Sí. Era de la CIA, o... A lo mejor me equivoco. Recuerdo que se apellidaba... Se apellidaba Podestá. Sí, John Podestá. John Podestá, creo que se llama, sí. Puede ser, John Podestá. Bueno, pues este, por lo visto, hacía cultos satánicos, e invitaba a la gente a cultos satánicos. Ajá. Y parece que eso esté infiltrado en el Partido Comunista, porque además, ahí luego se fundó una iglesia satanista, por un lector o discípulo, que no recuerdo el nombre de él, norteamericano, recuerdo que era californiano, y inventó allí una secta o algo así de religión satánica, inspirada más o menos por Alinsky. ¿Esto obedece a ponerse en confrontación, digamos, revolucionaria con el cristianismo en general o catolicismo? La tradición norteamericana, la tradición y la constitución norteamericana, pues es una tradición fundada, pues lo dice la misma constitución, Dios, el soberano, etcétera. ¿Es una forma de subvertir los principios morales de Estados Unidos o de la civilización en general? ¿O cómo lo ve esto? Lo aplicaba a Estados Unidos, pero es lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética, porque él se conoce que se formó... Es que yo no he encontrado literatura sobre él, yo no he encontrado un libro alemán en que le dedican un capítulo. Y que además... ¿Se refiere a Alinsky? Alinsky. Y curiosamente, no dice nada más, pero no da más datos. Y no he podido localizar lo que me he interesado por ello, pero luego me he aburrido y no... Ahora, como no puedo casi andar, pues no puedo salir ni la misma teca ni nada, pues me sirvo de Internet, y en Internet me he encontrado más datos. Me he encontrado, o por mi capacidad, a lo mejor para dejar Internet, que lo manejo muy mal. A mí estas cosas no se me dan muy bien. Es que se me da jerarcula, desde luego, los ordenadores no son mi... y que además, este libro alemán, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo cómo es. Un libro alemán que tengo que poner por algún sitio, pero no sé dónde está. Además, no está... Así que no me da la pena. Un libro alemán sobre este hombre. Un libro alemán que he encontrado un capítulo en que dice que quien lo introdujo, pero no hace más datos, que lo introdujo en Europa fue Maritain. Maritain. Maritain, que era un pensador católico, muy criticado y con buenas razones, pero no es que fuera satanista, ni nada por el fenómeno católico. Tenía sus ideas. Yo no estoy muy de acuerdo con ella. Es uno de los padres de la democracia cristiana europea. Yo no estoy muy de acuerdo, pero no era... Pero que lo introdujo, no sé cómo lo introdujo, ni lo que lo mencionaría o no le... Es que digamos que al romper esta moral que es para la acción política, digamos, o al romper la moral colectiva, lo que se pretende también es que todo sirva en la acción política a nivel también, o sea, a nivel moral, ¿no? Claro, claro. Se politiza la moral. Se enamoraba del servicio de la política. Y si la discusión puede ser muy grande, pues puede sobrevivir a la guerra civil. Porque las sociedades existen porque hay un etos común, que por haber variaciones, como podríamos decir en España, bueno, sí, pues yo creo que la diferencia es mínima, si hay alguna. Pero el gallego, pues a lo mejor suetos, vivieron un poco de letos andaluz. No lo sé. El catalán o... Bueno, si no está difundido por otras cosas, por la ideología o por otras cosas. El etosal es el mismo. O el portugués, es igual que el español. El etosueroopeo, pues más o menos, era igual. Ahora no, porque las ideologías lo han... Han roto. Ese es el problema que tenemos ahora. La posibilidad de movimiento ahí, lo que se llama culture war, guerras culturales. Sí. Pero que podría llegar... Sí, y se puede llegar a eso. Perdón que le haya interrumpido, pero ¿se puede crear algo en base a esto? Porque es que de lo que estamos hablando son miles de años de evolución cultural, ¿no? O cientos de años. Porque evolución es la... Lo veo un poco artificial esto que estamos viviendo de tratar de negar la realidad y de crear algo nuevo en base a humo, ¿no? No es la impresión que me da a mí. Bueno, es que este es un problema ligado con lo que se llamaba ya hace años la pérdida de la realidad del hombre occidental y ligado también a la pérdida del sentido de la vida. Se tiende a vivir en la realidad. Hoy la mayor parte de los políticos europeos viven en la realidad, igual que en Rusia. La Unión Soviética que quería... Una de las cosas que hay detrás de ello es que él cambiara la naturaleza humana. Quería crear un hombre nuevo. Claro, eso vive en la realidad. Es que se puede hacer un hombre nuevo así. Una cosa es la evolución cultural. Y otra cosa es que la naturaleza humana es siempre la misma. En aquel momento se hizo a través de la ideología marxista, o se intentaba a través de esta ideología mecanicista. Y ahora, digamos, en la Unión Europea, que podría ser una síntesis de... o una... No sé si tiene algo que ver con la Unión Soviética en su momento, pero... Con ese aparato burocrático y tal, y no democrático, en ese aspecto sí que se parece un poco, pero a través de las bioideologías se está tratando de cambiar a ese hombre en lugar de la ideología. Sí, vamos a ver. La Unión Europea, yo la llamo... la... la V. La V. La Unión Burocrática Europea. Ja, 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 ja. Y suavemente, porque Bukowski... Bukowski, y no es solo él, por lo cual ha tenido muchos seguidores y tiene cada vez más seguidores. Bukowski... He visto hace un momento en internet, en alguna de estas revistas que hay en internet, una carta que ha dirigido el presidente de Eslovenia al presidente del Consejo de Europa, creo, diciendo casi lo mismo, de que este burocratismo que no... porque están en contra de Hungría y de... y de Podemos. Y de... perdón. Y de... Y de Podemos, no creo que sea. Polonia. Y de Polonia porque no admiten el aborto, porque no admiten la dictadura LGTBI, porque una cosa es que los homosexuales no hay por qué excluirles de nada. No, claro, son humanos humanos, claro. Con tal de que se comporten, pues nosotros, de acuerdo con lo que diríamos en esto, la normalidad, normalmente. Y de hecho, es una invención de un grupo porque nunca se les ha excluido de nada. Ha habido homosexuales siempre en Europa. Hombre, podría haber alguna rechifla o alguna cosa, pero nada más. Pero... pero no que se les excluyera de nada. Pero se ha alimentado la sociedad y lo que quieren es imponer también una dictadura, al parecer. Y entonces hay un rifirrafe entre ellos y entre esos países. Se ha unido, no se ha unido del todo, pero ha dicho que está con ellos, con Hungría y con... Y eso es de Eslovenia, el que ha mandado esa carta. Eslovenia. Eslovenia... El apoyo a... Sí. El apoyo a Polonia y Hungría. Y un poco sin nombrarlos, pero según he visto, en una cosa que he visto, comentaba la carta esta, yo no le he visto la carta, diciendo, sin mencionarlos, pero diciendo que no estaba de acuerdo con esa especie de persecución que hay contra ellos por parte de la burocracia de Bruselas. Es curioso que sean países de la antigua órbita soviética, ¿no? No es curioso, es que han tenido la experiencia. Eso me imaginaba, sí. Y algo les huele en la nariz de que esto ya lo han vivido, ¿no? Claro. Y saben lo que son regímenes burocráticos. Porque la Unión Soviética, sí, primero la revolución y demás, pero ¿qué ocurre con ese tipo de revoluciones? Revoluciones que quieren cambiar la historia, que quieren cambiar la naturaleza armada, ¿qué ocurre? Que luego se establece un grupo dominante, una oligarquía dominante, lo que se llamaban ellos la nomenclatura, prometen a todos los demás burocráticamente. La burocracia es la que manda. Por eso don Antonio decía esta frase en la revolución que él pretendía, que era una revolución pacífica, respetando la tradición, porque si no, no se iba a ninguna parte. Respetando el decoro, respetando la tradición. Sí, entonces son las revoluciones políticas normales. Es que hay un gobierno que funciona mal, pues lo vamos a echarle. O que hay otro grupo que se le opone, mejor quiere el poder, pero no pretende transformar nada. Esas revoluciones han existido y existirán siempre. La revolución es puramente en políticas. Pero no esta revolución como la soviética, o el revolucionismo que hay hoy, que lo que quiere es cambiar la civilización, cambiar la cultura, cambiar las tradiciones, cambiar el ser humano. Eso ya es otra cosa. La moral y la ética, que es la que hemos empezado con esta... Claro, quiere cambiar la moral y la ética, y por eso el enemigo principal es la religión. En Rusia, el enemigo principal era la iglesia ortodosa. Por eso ahora la iglesia ortodosa está muy fuerte, es más fuerte que la católica o que las protestantes europeas. Las protestantes europeas están casi disueltas, y la católica, pues ahora no se sabe ya dónde va. Un problema con los obispos muy graves, que no... se han abandonado, por decirlo así, al pueblo, porque la iglesia no es política, ni tiene por qué meterse en política. Pero la iglesia, o las iglesias, o en la India, o en China, o en China, o en el Partido Comunista. Sí, el Partido Comunista ahí hace la función. Pero son las que cuidan de la moralidad. Y dicen a los gobiernos, a la política, le dicen, cuidado que esto no está bien. De acuerdo con el etos reinante en la civilización, que esto no está bien, lo dicen más o menos claramente, puede llegar a la excomunión, como por ejemplo, en la cultura católica, se puede llegar a la excomunión, cosa que ha sido abandonada, aunque había motivos más que suficientes en muchos casos, pero que es, como decir, la iglesia no está conforme con eso. Incluso en China, ahora que lo ha dicho, el otro día escuché un vídeo de Giuseppe Piqué, el exministro. que hablaba de política internacional y hablaba de China, que también, aunque el Partido Comunista lo abarca todo, incluso la moral o los principios éticos que puedan tener, pero sí que hay un trasfondo que hablaba de Confucio, que se basaba un poco en el hecho de que no se conciben como al individuo, sino como un colectivo, como un grupo humano, como hormigas, digamos, dentro de un hormiguero o como abejitas dentro de un panal que tienen una función que les trasciende a ellos como individuos. Venía a decir un poco así, no sé si estoy equivocado. En las religiones no judeo-cristianas, en el cristianismo, pero en el judaísmo también algo de eso. En el judaísmo también hay algo de eso. El que se salva es el pueblo. Y hay derivaciones en el judaísmo que dice que solo el pueblo es el que se salva y se condena. El colectivo. En cambio, en el cristianismo, no. El cristianismo en el que se salva o se condena es cada uno. Que no es lo mismo. El cristianismo es, dentro de las religiones, el cristianismo es completamente singular y distinto de todas ellas. Lo cual no quiere decir que las otras religiones como religiones. No haya que respetarlas. Al que crea en el que se considere bulleísta, pues muy bien. Allá él. Pero hay que respetarlas. No es condenar las otras religiones radicalmente. Si no, el cristianismo, en primer lugar, en las demás religiones, confucianismo, etcétera, en todas ellas, pues, no hay un Dios que está fuera del mundo. Cuidado que el cristianismo, Dios está fuera del mundo, mientras que en las otras religiones, Dios, los dioses están dentro del mundo, en la naturaleza. O es la naturaleza misma la función de Dios como en el budismo y en parte del confucianismo. Por eso el confucianismo se ha dicho muchas veces que no había una moral y es una moral bastante parecida porque la moral es natural. El hombre es un ser moral por definición. son buenos o son malos. En cualquier cultura, cualquier civilización, siempre se dice de alguien que ha actuado bien o ha actuado mal. Sí, es aquello de la base del derecho natural, ¿no? Es un poco esto, ¿no? ¿Cómo? Perdón, porque todo el mundo porque el ser humano es un ser moral porque es libre y en cuanto es libre aunque otra cosa es tener la conciencia de que eso es libre que es el instinto. Y todo ser humano tiene la conciencia que sea o no del bien y del mal. Es verdad que hay casos ya que tenemos en que no hay gente amoral diferente que carece de esa conciencia. Eso es verdad, parece que generalmente un poco enferma o psicópatas o algo así. Sí, pero es un rasgo también humano que al final hay una parte de los seres humanos que tienen esa característica y que no es una enfermedad en sí sino que carecen de sentimientos hacia el otro y les hace también muy eficientes. Pero, bueno, yo creo que ya para concluir creo que ha sido una buena... El hombre del ser moral es social porque instintivamente sabe que el otro también es un ser moral. Entonces, pues, la cuestión está en si el otro va mal y le va a hacer daño o no. Pero, por eso el hombre es social, es un ser social porque es moral. No como los animales que es por instinto. Son gregarios porque el hombre es libre y entonces como el hombre es libre puede hacer el mal. Eso es. que el instinto. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que la idea de libertad sea como una de más culturas. Hay un libro de Rodney Stark S-P-A-R-K es que esto debe de letrear los hombres es P-A-R-K Rodney Stark norteamericano que no está traducido que dice que él se ha dedicado a eso. Tiene algunos libros traducidos muy interesantes traducidos en español pero este que yo sepa no está traducido y que dice ahí que él está averiguando y que por lo que dicen los lingüistas en ninguna lengua más que en occidente y en el mundo judío existe la idea de libertad. No hay palabra equivalente a lo que significa libertad para nosotros. Que solamente aquí que la libertad es eso que yo puedo ir incluso contra Dios. Pero mientras que nosotros la libertad pues no es no es ir contra Dios no hay nada de eso. El satanismo por ejemplo puede ir contra Dios es usando la libertad. En China que tampoco tienen una ansia por la libertad o no la valoran o ni siquiera lo conciben. Sí, pero a través del marxismo ha entrado la idea y las comunicaciones. Cuidado. Es una de las cosas que ha hecho como en el marxismo se podría considerar una energía cientificista es una ideología pero cientificista que se basa en que ellos son es la única verdadera porque ellos son científicos aplican las conclusiones científicas de que el hombre es un ser económico fundamentalmente etcétera. entonces se consideran de ahí la superioridad moral del marxismo y del comunismo y del socialismo y todo eso. Son los científicos los que actúan científicamente porque pero pero ahí el el marxismo el comunismo mismo es una inversión del cristianismo y entonces el objetivo del cristianismo es la libertad vamos el objetivo del cristianismo en el cristianismo no es un objetivo es un hecho la verdad es un ser libre es nada más el hombre es un ser libre puede pecar puede hacer lo que quiera en principio otra cosa que se apega que se llama que nos dio Dios y esa idea también está en el marxismo porque la idea del marxismo es conseguir la auténtica libertad bueno pues eso también ha entrado ya en China y en todos los países y está y ha entrado también con el marxismo pero por eso el islam es muy antimarxista en general aunque sean socialistas porque entra también la idea de libertad en el sentido europeo o en el sentido cristiano o sea que ahí también hay China hay quien dice no sé hasta qué punto será exacto de que China es un es régimen no China que el régimen tiene los pies de barro porque podrían ahí producirse sublegaciones podrían producirse China además es un continente es mayor es el doble que 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 es como como Europa si estuviera integrada Rusia el doble que Europa más o menos sí y en población más del doble en población no digamos me refiero en extensión pero también en población pero la extensión hace que así como aquí en Europa hay idiomas como el alemán el italiano el español el inglés el eslavo que para un español el eslavo es inteligible para el estudiado claro el eslavo ruso cualquier idioma eslavo ahí tienen la ventaja como nosotros con el italiano y en parte con el francés que si se sabe un idioma eslavo se puede más o menos entender los polacos se pueden entender más o menos como nosotros con los italianos y el más enniebla de todos es el no es el húngaro el finlandés que son de progenie asiática pero el más enniebla de todos es el alemán que yo lo prohibía no porque soy enniebla mi familia la mitad mujer era alemana me volví a casar morí mi primera mujer mis hijos todos los medios alemanes muy lleno de alemán y no tengo en cuenta no es que tengo en cuenta nada de los alemanes es una manera de hablar porque el idioma es el de cuidado sin embargo siempre se ha dicho que con las declinaciones y todo esto que es un idioma muy preciso y que ha servido para que los grandes pensadores también se expresen esas ideas tan complejas y abstractas es un idioma filosófico que es muy apto para la filosofía y para todo yo diría que es el idioma más importante de Europa científicamente y técnicamente sigue siendo en este momento bueno pero sí pero me voy a decir algo que en China no tienen ese problema ¿no? con lo de los idiomas o porque que lo tienen que si aquí hablamos de Europa de que usted y yo no nos entendemos con un sueco yo no me entiendo con mi mujer actual porque es sueca en ese sentido quiere decir si habla de sueco pues porque no es sueco y no no vamos no es imposible no me entiendo nada pues entre ellos ocurre lo mismo ¿te refieres al mandarín el chino mandarín o? no el chino mandarín es el que tiende a unificar todo y parece ser que es el que se enseña y se trata de imponer y demás pero además tiene el problema de los caracteres ya y hay que saber por lo menos para saber bien el chino esto me lo contó un jesuita que había estado allí no que estaba en Japón que estaba estudiando y me dice es endiagado porque además tiene la ventaja que con los caracteres chinos esos son los caracteres que se usan también en Japón los que se usan también en 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 bueno en toda esa zona en Corea y todo es decir si usted sabe los caracteres no hace falta que sepa prácticamente japonés ni chino si sabe bueno si sabe los caracteres los ha aprendido en Japón los ha aprendido en China o en Corea o donde sea entonces esos caracteres pueden leer un periódico chino o un periódico japonés o un periódico x dicen que también tiene sus matices pero bueno salvo los matices lo puede hacer es decir que puede pero pero en China uno de los problemas que tiene que es a lo que iba ahora es que aquí pues tenemos dialectos tenemos quizás los vasco los otros son más o menos iguales pero en Europa en Europa igual que no nos entendemos un español y un sueco aunque la situación sea la misma en los idiomas me refiero idiomáticamente allí tampoco allí también hay mucha disparidad es muy grande y que ese es un problema bastante real y que por eso el comunismo no ha penetrado en todas partes igual y que hay una posición latente bastante seria al partido comunista lo que pasa y como tiene creo que antes de esto del COVID ha habido ya había revueltas en Hong Kong era muy evidente pero también en otras partes del país por lo visto Hong Kong no es un ejemplo Hong Kong ha sido la colonia inglesa claro, claro no Hong Kong era claro, claro, claro eso no vale eso no vale eso no vale cierto pero era lo que salía en la televisión yo entiendo que para otra parte que también existía pero no salía en la verdadera China digamos que estamos hablando ahora sí que había sí que había revueltas o había posibilidades de revueltas como ha mencionado y esto de que estamos viviendo del COVID pues casualmente le ha venido le ha venido bastante bien al partido comunista sinceramente supongo que sí como aquí como ha venido a todos a los sí para sí para más control más autoritarismo meter miedo y dominar más y controlar más puede ser que haya venido bien no lo sé pero sé que es el problema latente de que no se entiende lo que más que el chino está también acostumbrado desde tiempos ancestrales a no sublevarse eso Mao Zedong fue el que introdujo antes un Yashen ya y Chang Kasek pero Mao Zedong sobre todo ha introducido la idea de la revolución y la revolución es sulevarse contra el poder constituido entonces según según dicen los que dicen que conocen China yo no no tengo ni mucha idea nunca he estado allí me gustaría haber ido pensaba haber ido pero según esto ya no puede para verlo porque me parece que hoy en día es un país fascinante sí 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 me parece muy interesante el chino me cae muy bien además era lo mismo que sean rojos que sea lo que sea en general es gente cantadora pero otra cosa es que se entiende o no con ellos es que que sabe algún idioma cristiano no no pero y las chinas son muy guapas a ver es de todo pero son bastante guapas las que yo he conocido eran bastante guapas en general eso está bien pues Dalmacio yo siento decirle que se nos está yendo el tiempo también claro claro fuera fuera no hombre pero bueno siempre me gusta que usted se se explaye un poco con lo que le viene con los con los con los con los empezamos con una cosa pero no sabemos cómo vamos a acabar la culpa de usted totalmente la asumo yo casi que lo lo provoco bueno bueno pues nada muchísimas gracias don Dalmacio una semana encantado venga un abrazo grande y hasta la próxima un abrazo grande